Los cumpleaños generalmente se festejan. Pero hay un cumpleaños de no fiesta que cada año nos asalta. Sí, como los asaltos que nos sucedieron luego de aquel fatídico 24 de marzo de 1976. Decían cívicos y militares que componían el temible cuerpo del nuevo gobierno que venían a hacer el proceso de reorganización nacional. Y lo ejecutaron. Quebrando, mutilando, matando, desapareciendo. A muchos compatriotas al punto de que muchas descendencias hoy no lo saben y por el contrario, 132 volvieron a nacer adultos. La historia de nuestra bendita Argentina que muchos conocemos forjada en los encuentros y desencuentros donde los productos de nuestras peleas solo siguen beneficiando a unos pocos trajo casi como un milagro un acuerdo nacional que se llamó Diciembre de 1983. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Y estuvo la plaza, la unión, la emoción, la alegría angustiante de un triunfo de la esperanza. Pero al mismo tiempo, las historias truncadas de muchos y muchas que ese día del balcón de fin de año no acudieron a la fiesta, porque alguien los quiso llamar. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Pero sí estuvieron sus compañeros, para no olvidar esas identidades, esas respuestas, esas vidas. 40 años después del Diciembre de Libertad e Institucionalidad, nos encuentra cada uno aquí. Algunos con los cuerpos y las arrugas del paso inexorable del tiempo, con la historia vivida en nuestras retinas. Pero también están los que nacieron con la identidad, la libertad, el derecho, la justicia de la democracia. Y este sistema en el que nacieron los nuevos argentinos es un camino en construcción, en el que te encontrás con banquinas limpias, algunos teléfonos SOS, y al mismo tiempo, sectores con baches, ripio, que hacen difícil la circulación. No obstante, seguramente es el camino y no tenemos que desandar desvíos o tomar curvas cerradas que nos puedan jugar nuevamente malas pasadas. La memoria debe ser la experiencia que nos maneje en caminos que nos lleven seguros a todos. Ese libro debe estar siempre fresco, en un estante visible, para sacarlo con facilidad y para tenerlo siempre a vista. Hoy, tanto los viejos de ayer como los jóvenes de hoy, debemos decir nunca más a la pobreza. Nunca más al hambre. Nunca más a la corrupción. Nunca más a la desigualdad. Nunca más a la injusticia. Justicia. Nunca más a la indiferencia. Nunca más. Las deudas de nuestra joven democracia solo se curan y saldan con más democracia. Como lo dijo el presidente de aquella plaza del 83. Somos más de 45 millones de personas que festejan 40 años de democracia. Con una historia siempre presente. Por la memoria, la verdad y la justicia.